Hola, hola mis chulas, bendiciones, abrazos para todas, bienvenidas nuevamente a mi canal, mi nombre es Mary para todos los que no me conocen, el día de hoy quiero compartir contigo mi compra del viernes negro o mejor dicho el Black Friday, pues yo no estuve comprando la mayoría de cosas, pero si compré una que otra por ahí y quise mostrárselas porque me han preguntado mucho si recomiendo esta aplicación aliexpress y que algunas no les ha ido muy bien comprando ahí, otras me preguntan cómo es que yo agrego los cupones y en realidad mis bellas el tema de los cupones es un poquito complicado, lo cual a veces se me dificulta un poquito poderles mostrar exactamente cómo es, porque soy yo y tengo que leerme una parrillada de instrucciones para poder agregarlos, entonces pues yo más o menos me guío con ver el artículo, lo agrego a mi canasta de compras y luego de agregarlo chequeo muy bien lo que es la parte de arriba que dice conseguir cupones, cuando le doy ahí automáticamente me va a salir qué cupones el vendedor te regala o incluso hasta la tienda cuando compras cierta cantidad, así que yo trato la manera de leer los cupones porque algunos dicen en la compra de un ejemplo 10 dólares en adelante te descontamos un dólar, entonces si el producto que yo llevo cuesta más de 10 dólares pues puedo tomar ese cupón, si hay otro más que dice en la compra de 20 dólares te descontamos perdón 2 dólares pues yo tengo un producto que cuesta lo mismo, o sea que se pasa de los 20 dólares entonces puedo usar el anterior y ese que sobrepasa la cantidad de 20 dólares entonces es también todo se basa en leer las instrucciones mis bellas pero bueno eso más adelantito se los voy a mostrar si ustedes así lo gustan y pues aquí ustedes están viendo la página principal que le voy dando ahí bien despacito para que ustedes puedan ver lo que normalmente estuvo en oferta el Black Friday también el día lunes estuvo lo que es el Cyber Monday y ahí también van a poder bueno pudieron porque ya pasó encontrar varias ofertas acerca de esto de la aplicación de AliExpress yo normalmente mis bellas compro lo necesario en AliExpress o si miro algo que va saliendo muy en tendencia pues corro a comprarlo porque normalmente tengo que tener de todo porque cuando vienen mis clientas a veces me traen una foto de Instagram y si yo no tengo eso pues a veces ellas se quedan como inconformes siempre trato la manera de tener lo que hay para que en cualquier momento pues no me agarren desapercibida pero en este caso yo tengo agregado aquí en mi canasta estas pinzitas que sirven para cortar cutícula estas son cero inoxidables aparentemente no sé qué tan buenas sean son de la marca Bonprety y las voy a estar comprando porque pues ya se me han oxidado muchas veces las pinzitas así que tengo que estar compra y compra y mejor me voy a comprar una buena dijo aquel y bueno también me estuve comprando estas limitas del drill perdón que son de grano fino yo las utilizo muchísimo y siempre se los digo utilizo una lima nueva por cada clienta entonces por eso me compro bastantes en este caso yo me compré estas cantidades de 300 unidades me compré como tres paquetitos si no estoy mal o dos también estuve agregando lo que es esta punta carbide que es un grano fino pero me interesó muchísimo porque es como un poquito larguita lo cual me va a ayudar a cubrir bastante o abarcar un poco más el tamaño de la uña también estuve comprando estos pegamentos que me lo han recomendado muchísimo y que dicen que son buenísimos y son cinco piezas por 1.80 así que pues me lo estuve agregando también y creo yo que ya aquí ya no se ve el precio que estaba antes pero si los estuve agregando porque si vi que si le descontaron bastante también esas dos puntas carbide una es grano fino y uno grano medio estuve comprando varias carbide porque he estado viendo cual me acomoda mejor también me agregué estos tips en punta esquileto estos son los que normalmente yo utilizo para ponérselos a mis clientas perdón me gustan bastante mis bellas porque solamente los pego y si las chicas quieren una punta coffin solo retiro la puntita y me queda una perfecta punta coffin así que me gusta bastante vienen muy 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 no sé me gusta mucho este tip y lo recomiendo bastante así que pues me estoy agregando bastantes bolsitas porque en realidad utilizo bastante y aquí conforme yo me voy guiando con los reviews es como yo voy agregando cositas a mi tienda o a mi canasta porque así yo veo que a la gente si le llega que si es un vendedor honesto que no se va a robar mi dinero también puedo lograr ver cómo es que va a llegar el producto a mí y pues así me siento un poquito más confiada la mayoría de las personas pone sus fotos como quedan también como llegan y basado a eso pues me da la confianza de poder comprar bastante yo siempre les recomiendo que compren algo que tenga las cinco estrellas y que tengan fotitos de clientes que ya les hayan comprado así que tengan muy en cuenta eso mis bellas también otra cosita que estuve agregando a mi cesta fueron estos otros tips en punta esqueleto también pero son estos extra largos estos los he visto ya que salieron de moda hace poquito y de verdad que tengo muchas ganas de tenerlos porque normalmente donde los he querido comprar que son en online o en tiendas muy famosas pues la cajita cuesta alrededor de 20, 23 dólares por lo menos a mí me salen en eso no sé por qué pero sentí que demasiado dinero y aquí están súper súper baratos así que me estuve guiando viendo lo que son los reviews de otras personas que han comprado y si se ven súper largos así que me va a ayudar bastante con mis clientas que les gustan las uñas largas y yo más que todo quiero estos tips porque no soy muy buena haciendo las formas esculturales o las uñas esculturales así que pues esto me va a ayudar bastante me va a ahorrar muchísimo tiempo y voy a sentirme más confiada y voy a tener el largo deseado de igual forma veo aquí como llegan ahí ustedes están viendo se ven súper largas así que ya estas son fotos de clientes y esto sí ya me da un poquito más de seguridad que sí son largos que no van a ser unos tips medianos o como los otros que agregué también entonces pues la mayoría tiene muy buenas reseñas hablan muy bien del vendedor así que este también lo voy a estar agregando y me voy a estar comprando varios paquetitos también para tener ahí de reserva por si acaso a mis clientas les fascina y tengo que estar comprando y comprando así que mejor aprovecho ahora aquí les muestro cómo es que ellos la presentan de igual forma si los han presentado en otras páginas que yo he visto y sí son igualitos son prácticamente que idénticos otra de las cositas que también quería agregar pero a lo último pues ya no me alcanzó el billete para qué les voy a mentir pues eran unas bolsitas como para desinfectar o esterilizar las herramientas ahí creo que las pasen pero se me olvidó a lo último ya no las agregué y como quiera estaban muy caras cuando ya las iba a comprar por segunda vez así que esto fue mi compra el total fue de 50 con 20 y ya agregando varios cuponcitos por ahí fue ese el total así que espero les haya gustado que dios me las bendiga mis bellas y nos vemos bye ¡Mua!